Así está el ambiente en las calles de Siloe, con el triunfo hasta ahora, hasta este segundo tiempo de la América 2x0 entre Junior. Hoy llega la perita, diciembre 719, la gente viendo los partidos en la calle. Este es el ambiente que se vive acá en Siloe, Cali, Colombia, Suramérica. En el triunfo de la América 2x0 hasta el momento, vamos en el segundo tiempo. Y la América va ganando 2-0. Usted puede observar, en las esquinas de Siloe, la gente viendo sus partidos. Aquí está la viete de Siloe, en el partido de la América 2x0. Aquí están las esquinas de Siloe, en el partido de la América 2x0. Siloe, en el partido de la América 2x0. Así va pues, el América 2x0 ganando, y el ambiente de Siloe en las ciudades Cali colomitivas. Título ya prácticamente asegurado, el América campeón, acá en la ciudad de Cali. Título ya prácticamente asegurado, el América campeón del fútbol colombiano en segundo semestre, Siloé Siguiente V, para el mundo entero. Se escucha pues la bulla, la pólvora, y así se vive el triunfo del América campeón número 14, acá en Siloé.